Bueno y vamos con Remix Music y esta locura que está con todo el reciente sencillo de la casetera maldita suerte nos pasaban un boletín donde nos decían que pues ya habían rebasado el millón de reproducciones pero que creen, ha quedado completamente rebasada esta información porque han superado el millón 600 mil van para los otros millones este sencillo que se estrenó el 30 de septiembre pasado y que pues ha sido un éxito, un éxito de tanto la música como el vídeo de la casetera titulado maldita suerte cuyo estreno pues ya decíamos fue el pasado 30 de septiembre, dicho tema también marca el debut de la casetera como un tema inédito cuya autoría corre a cargo de Omar Hitch y Yuli Flores vocalistas de la agrupación la casetera con ello avanza rápidamente hacia el éxito ya que cada vez son más los fans que se suman a este concepto retro musical por otra parte también la banda continúa con sus presentaciones tanto en Estados Unidos y en nuestro país el pasado 1 de octubre ofrecieron un show completamente sold out en la arena Houston y el 4 fue en Las Vegas, el próximo 22 estarán en Oaxaca y el 29 en Monterrey chicos cuando van a venir a la ciudad de México? queremos ver ese gran talento de la casetera en vivo por supuesto la belleza de nuestra querida Yuli Flores no se deja atrás el talento de cada uno de los integrantes y queremos disfrutar de este nuevo sencillo maldita suerte se imaginan que ya dicen ya lo superé y de repente te lo encuentras y mira otra vez comienza el remolino en el pecho, en el corazón, en el estómago donde sea pero ahí está maldita suerte el sencillo que ya de cara a los 2 millones 2 millones de views en youtube así que pues sigamos sumando gracias a mi querido Arturo Treviño de Remex Music gracias a la casetera por pues tremendo rolón ¿a poco no? dirían por ahí bueno pues se quedan con un poquito yo soy Encalgatica, esto es Vámonos de Vagos y nosotros nos vemos próximamente